¿Cómo se aproxima el ingreso a primer grado para los alumnos que comienzan su escuela primaria? Estos niñitos de 6 años están con un entusiasmo increíble. Y me parece que ese es un campo tan, pero tan fértil para aprovecharlo, porque ellos tienen tantas ganas de leer, de escribir, de dibujar, de ir relacionándose con aspectos intelectuales, que es importantísimo poder canalizar todo eso para que realmente puedan hacer no solo un lindo primer grado, sino una buena escuela primaria, secundaria y todo lo que siga. Por eso estamos con Elena, que es nuestra directora del colegio primario, que nos va a contar cómo va recibiendo a los chiquitos que vienen de jardín y cómo se preparan. Bueno, a partir de, después de las vacaciones de invierno, en la segunda parte del año, las docentes de preescolar, previo a haber trabajado con la directora de jardín en todo lo que es articulación, comienzan a pedirle a los chicos un cuaderno para enviarles tareas, su cartuchera, para empezar a tener útiles y las cosas que ellos necesitan después en la escuela primaria. A ellos les entusiasma muchísimo trabajar con ese material, ¿no es cierto? Les encanta trabajar con ese material, les encanta tener un día de visita al kiosco, donde, bueno, en lugar de la merienda ellos traen una moneda y con su docente se compran alguna galletita para compartir esa merienda y les encanta mucho visitarnos. Esto se hace después, ya en el mes de octubre, donde ellos comparten un día con los nenes de primero y se llevan algún trabajito que realizaron en la sala.